Me gusta como lo mueve, me gusta como lo hace La mano de que se hace y no quiere que le atrase Es tarde ya vete a casa dale Pero porfa déjame ir a trabocarte Viendo la luna llena como se cae de parte Estoy quiebrica pa' nuestro cielo, no puedo acaparme Redigo para nuestro ser, un par de acertades Viendo un par de videos en Youtube, tutoriales de cómo amarme No me dañe, yo no tengo un par de finish pa' que me relaje No es por nadie, ya no es nadie Descargando un par de algo pa' que me relaje Me gusta como lo hace, me gusta como lo escribe Viendo historia en Instagram de todos los tíos Porque veo en su mirada un panorama firme Viendo policía armada y no quedan más linas Me gusta como lo hace, me gusta como lo escribe Viendo historia en Instagram de todos los tíos Porque veo en su mirada un panorama firme Viendo policía armada y no quedan más linas Pelo negro, ojos claros, esa guacha a mi me sirve Simplemente prendo uno para que de lejos mire Y se me empieza a acercar, late fuerte la ansiedad Me pasaba el número para que la vea al otro filme Dando vueltas en el auto capaz de enamorarme Si sabes que yo no le pertenezco a nadie Es como un romance después de cada baile Quiero bailarte y darte duro como Kylie Yo no creo que haya visto a alguien que sea como vos Y si me despido por favor no te olvides quién soy Me gusta como lo hace, me gusta como lo escribe Viendo historia en Instagram de todos los tíos Porque veo en su mirada un panorama firme Viendo policía armada y no quedan más libios